Un mundo ideal buscándonos, donde hay grandes sueños Continuaremos nuestro viaje hasta el final, siempre juntos Un nuevo pensamiento, luchando siempre con pasión Para conocer un lugar ideal Estira tus brazos y alcanzarás, aquella estrella llena de resplandor Pero si todo resulta mal, ¿qué vamos a hacer? Deja que la vida nos guíe, hacia el camino ya correcto Están listos para intentarlo, hacer realidad nuestro sueño Un mundo ideal buscándonos, donde hay grandes sueños Continuaremos nuestro viaje hasta el final, siempre juntos Un nuevo pensamiento, luchando siempre con pasión Para conocer un lugar ideal Hoy, con el dolor, llega el fantasma de tu voz Soy un eslabón, que se ha perdido entre tú y yo Por favor, por favor, solo llévate el silencio que quedó Fui fuego por ti Hoy solo quedó en las cenizas, los restos de mí Fui todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí, dentro de mí Fui fuego el adiós, la despedida de los dos Por favor, por favor, solo llévate el silencio que quedó Fui fuego el adiós, la despedida de los dos Fui fuego por ti Hoy solo quedó en las cenizas, los restos de mí Fui todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Fui, a tu lado fui tan fuerte Nunca imaginé perdértelo No, no, no Fui fuego por ti Hoy solo quedó en las cenizas, los restos de mí Fui, fui todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!